Bueno, buenas tardes, gracias por lo que quedan, tenemos disculpas por este pequeño retraso del comienzo de la noche. Bueno, en primer lugar, me gustaría recordar en este momento a nuestro compañero Juan Pablo Laconi, en quien aquí está dedicado este coloquio, para los que no estuvieron en las meses anteriores, y será comentarles, contarles, contarlos, que eran integrantes de nuestro equipo, un estudiante avanzado de psicología, que falleció mientras estábamos organizando el coloquio, que lo participó durante mucho tiempo, solo del equipo, de entrenamientos interdisciplinares de psicología y de la humanidad, sino también de la organización del coloquio. Y Juan Carlos estaría muy contento, y seguramente de estarlo, de habernos reunido aquí. Y bueno, quería encontrarlos recordarles el coloquio. Bueno, después me gustaría comenzar, en primer lugar, agradeciendo a los panelistas, que les habría sentado, acompañándonos hoy en esta mesa, comentarles también que la organización de la misma nos han acompañado, Sergio Rosas, que él está aquí en la mesa, nos ha acompañado también Javier Antunes, y muy especialmente, quiero mencionar, el estudiante Juan Cassini, que también nos ha acompañado en esta organización, que la hemos hecho, por supuesto, en el marco del equipo que integramos, y con las sugerencias de Ana María, que vinieron tarde, pero bueno. Es que es el símbolo. Bueno. Cuando el año pasado comenzamos a preguntarnos con Sergio, cómo denominar esta mesa, la verdad que ensayamos múltiples denominaciones, y ninguna, ninguna nos erraba. Y al fin, dijimos, bueno, diversidades. Diversidades me parece un término muy simple, y sin embargo es un término que encierra importantes complejidades, y diversidades porque lo que queríamos era provocar esa sensación de pluralidad y de heterogeneidad. Por eso nos quedamos con esta denominación. Y dentro de las diversidades, nosotros seleccionamos un poco que tiene que ver con nuestros campos de estudio. Por un lado, la afrodescendencia, como una de las dimensiones de la perspectiva étnico-racial, y por el otro, sexualidades. Bueno. Me gustaría referirme un poco ahora a situar, digamos, las diversidades en el mundo hipermodal, referirnos a diversidades en la hipermodalidad, nos permite a un escenario que presenta fisuras en concepciones sólidas de la modernidad, y en nociones como homogeneidad y normalización. En el escenario hipermoderno, simultáneamente se puede producir el aumento de las desigualdades y nuevas formas de ciudadanía que amplían los derechos de individuos y colectividades. El escenario hipermoderno retoma la categoría de derechos humanos. Se declara la importancia y el valor positivo de la diversidad cultural como un elemento y condición de la libertad humana, y agregaría también como condición del desarrollo, no solamente el desarrollo humano, sino el desarrollo pensando en términos de sociedad y de país. Sin embargo, como sostiene desde Puerto Rico, Ángel Intero Rivera, musicólogo y antropólogo, y voy a citar aquí, y además me toqué la esencia de traducirlo y palabritas para no tener que pronunciarlas en inglés, porque en el hortagüe la pronunciación. Dice Quintero Rivera, aunque el respeto a la diversidad sea ya un elemento importante de lo políticamente correcto hoy, su celebración no forma parte aún de la estructura del sentimiento de esta época. Continúan distanciados la razón y el sentimiento. Termino la cita y vuelvo a mi texto. Que enlazarlos, es decir, enlazar sentimientos y razón, puede ser una alternativa posible y un desafío para el cual el contexto latinoamericano tiene mucho que decir. Porque es justamente un continente que se ha caracterizado por su heterogeneidad cultural. como diría el sociólogo peruano Aníbal Quijano, forjar otro horizonte de sentido histórico. Y parafraseando a Guaventura de Sousa Santos, descolonizados saberes. Me quiero detener un segundo en esto, porque estoy pensando en la mesa de filosofía y arte de ayer, en la cual una de las integrantes se refería a poder visualizar los aspectos marginales de la modernidad. Es decir, lo que quedó por fuera de lo que el mundo etnocéntrico europeo creó y denominó y caracterizó como modernidad. Entonces, poder pensar en los márgenes dentro de la propia Europa y poder pensar en los márgenes del mundo colonizado. Colonizado en todos los aspectos, económicamente, políticamente, y desde los saberes y desde el conocimiento. Entonces, creo que poder pensar en esos espacios no para oponer, sí para debatir, sí para discutir. Creo que para, para, tampoco diría para complementar, pero sí para abrir perspectivas, para sumar en una forma, ¿no? Inclusive dentro del mundo colonizado hay diferencias. Hay diferencias por el tipo de colonización, hay diferencias por las culturas, por las sociedades, enormes diferencias, pero también se comparte justamente ese hecho de el haber sido colonizado y ya que sentía aquí, ya no voy a decir algo más, el compartir hoy lo que es la decolonialidad del poder, ¿no? Que sigue presente en nuestras sociedades y muy fuerte. y poco percibidas, sobre todo para nosotros, los latinoamericanos, que estamos conviviendo con ellas permanentemente. Y para nosotros, que formamos parte de la universidad y del mundo académico, también deberíamos tomarlo en cuenta. Quizá con una posibilidad más. Bueno, con respecto a la diversidad, en nuestro país hay avances en el mercado legislativo y hay una comisión en la que están representadas varias diversidades, que es la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de extensión. Esta comisión es un punto de encuentro para estas diversidades. Pero, en realidad, uno de los enormes desafíos para las diversidades en las sociedades capitalistas hipermodernas sea o pueda ser el tener líneas de superación de las realidades diversas. porque todas afrontan problemas generados por la desigualdad en sus distintas manifestaciones económicas, culturales, sociales y simbólicas. En definitiva, comparten problemas de reconocimiento, de redistribución y de representación. Y estos problemas generan o pueden generar padecimiento psicológico como muy bien lo describiera Transfam, por citar a algún autor, a algún pensador y a algún activista. Bueno, estos serían algunos de los aspectos para ubicar el contenido de esta mesa que se propone pensar diversidades en la hipermodernidad y me gustaría finalizar con una lectura del sociólogo Edgar Morin en una obra que se llama Prehistoria de la barbarie en Occidente con un pequeño párrafo que creo que sintetiza un poco este pequeño muy pequeño muy breve raponto que he intentado hacer pero además trae algunos temas que han transversalizado las diferentes mesas que han estado en el coloquio y que tiene que ver con esta cuestión de las sociedades hipermodernas en las que hay una tensión muy fuerte entre lo tecnoeconómico y lo humano ¿no? y recuerdo que ayer María mencionaba en su conferencia bueno no podemos quedar autoincluirnos ¿no? de la tecnología no podemos quedar afuera tenemos que acompañar estos procesos pero tenemos que darle una tenemos que de alguna manera tratar de acercar lo humano de volver a humanizar o por lo menos acercar pensar en esto ¿no? además de acercar las tecnologías a aquellos sectores de la población que aún están muy dejados de ellas ¿no? esto también es una profunda desigualdad en la que estamos viviendo en el acceso a las tecnologías bueno pero voy a morir dice lo siguiente subrayé el hecho de que la mundialización un fenómeno cuya fecha simbólica de nacimiento en 1492 se manifestó por la trata de negros y por otras numerosas formas de sometimiento pero yo agregaba una segunda mundialización se había puesto en marcha casi al mismo tiempo la de los derechos de la humanidad del derecho de las naciones de la democracia finalmente hoy nos encontramos en una mundialización contra la historia los progresos fantásticos de la mundialización tecnoeconómica suscitan pero también sofocan una mundialización ciudadana y humanista bueno con esto diría yo que finalizo mi parte en la apertura de la mesa les paso a Sergio que también se nos va a decir algunas palabras y después pasamos a los invitados bueno buenas tardes a todos yo lo que quiero aquí plantear o hacer es algo así como un estado de la cuestión de lo que he podido rastrear hasta aproximadamente digamos en el año 2014 o 2013 y creo que es interesante porque nos puede avisar algunos datos sobre todo un conjunto de activistas y organizaciones que han estado trabajando justamente por los derechos de los no heteroconfortes bien en 1989 Bill Reales publicó en la revista Relaciones número 64 el artículo Subcultura Homosexual en Montevideo que aunque no tocó el tema de las organizaciones sí describió desde la teoría de la opción simbólica los modelos identitarios LGBTQ que podríamos tenerlo como de piadas gays y sexuales travestis queers la palabra queer tiene una traducción bastante manida digamos es raro pero es un insulto y yo prefiero traducirla por puto otro que creo que es una traducción muy tan interesante ¿no? marítica ¿no? bien el autor que aves se refería a la transición desde el desarrollo desde perdón desde el denominado modelo latino en la cual la pareja del mismo sexo es percibida la heteronormatividad a imagen y semejanza de la pareja heterosexual y solamente se considera homosexuales compañeros sexuales que penetraron ¿no? o sea que estudia eso y justamente lo contrapone a un modelo identitario que concebía una pareja más igualitaria y donde los sexuales ya no imponían grados de masculinidad cito un poco a Veares dice en rigor pertenecían ¿no? y se identificaban con los homosexuales pasivos mientras que los activos nada más lo hacían en muchos de los casos los pasivos articulaban un comportamiento fuertemente afeminado y tenían como ideal de compañero sexual hombres que usualmente mantenían conductas heterosexuales cierro la cita de Veares bueno el modelo latino el modelo latino imita imitaba los modelos tradicionales de género en la forma de la pareja que Néstor Cormone que en 1987 en el consejo de biografía describió como choco loca ¿no? reduciendo modelos identificatorios que se juegan en la oposición masculino-activo versus femenino-pasivo a medida que el modelo gay crecía en la cultura popular las organizaciones LGBTQ en Uruguay comenzaban a desarrollar un activismo basado en estrategias en diferentes planos dentro de los cuales se destaca la búsqueda de contactos con el sistema político con representación parlamentaria en un informe aparecido en el seminario el semanario aquí se identifica el nacimiento del grupo Scorpio en septiembre de 1984 uno de los objetivos de este primer grupo era hacer una denuncia sobre la situación vivida en un momento en ese momento por los denominados homosexuales un integrante del grupo declara a nosotros se nos consideran fermos pero se nos trata como delincuentes buscaban fundamentar su actividad en el marco de la defensa de los derechos humanos si bien estaban interesados en tramitar su personalidad y la detallería jurídica la organización se disuelve en 1987 entre 1986 y 1987 el grupo Somos surge y desaparece en el intento de forjar un tipo de organización defensiva que brindaría espacios de contención y construcción comunitaria cito a Diego Sempol otro compañero lo cito en la transición democrática coluguaya caricaturas homofóbicas y movimientos homosexuales que usan el mismo partido bien en 1986 surge Homosexuales Unidos en el ámbito de los padres conventuales que a través del centro de investigación con la investigación familiar y ecológica que se llama SIFE tienen su actividad el grupo retomaría los objetivos de Scorpios e introdujo una innovación incorporando el tema del travestismo así como la defensa de la prostitución y dice que los homosexuales travestis puedan ejercer la prostitución ya que este es el producto de la sociedad discriminadora defienden eso sus consignas generales eran la se lo cito la lucha contra la discriminación y el doble discurso político sindical y cultural con su machismo el solapado esto está en la ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Sexología y allí empieza con la cita a su vez también reclama libre tránsito por las calles y la agresión física y sobrevales y que los lugares de encuentro homosexual no fueran destino de razas no ser fichados por su opción sexual y que los homosexuales travestis pudieran ejercer la prostitución también como otro punto integración del mercado laboral con los mismos derechos y sin estas estigmatizaciones esto es todo el programa libre poder acceder a la capacitación sin que ello signifique una mutilación en el derecho de la personalidad bueno la organización se realiza con la coordinadora se relaciona con la coordinadora de gracias creada en 1989 rompió así por primera vez el aislamiento social en mi vida en octubre de 1990 se funda la mesa coordinadora de travestis la cual en 1994 cambia su nombre por asociación de travestis de Uruguay su surgimiento está directamente relacionado a la problemática de SIDA trabajo vivienda salud e higiene la asociación trabajó en prevención e información sus principales objetivos eran defender los derechos humanos poner fin a las discriminaciones conseguir otras fuentes de trabajo alternativas a la constitución instrumentar nuevas formas de acceso a viviendas lograr una mayor y mejor atención sanitaria en 1991 se escinde de homosexuales unidos un grupo que pasa a denominarse movimiento de integración homosexual organizado por gays travestis y lesbianas se nuclea como iniciativa cultural en torno al grupo de teatro de integración manifiesta su deseo de sostener una actitud menos dicen ellos de guetizante e integracionista y objetivos políticos similares a los de homosexuales unidos en 1992 un grupo de lesbianas y gays se manifiesta conmemorando los episodios de Stonewall en el año 69 en 1969 un año después se organiza la marcha del orgullo de guetizante la cual a partir de 2005 podría pasar a llamarse marcha de la diversidad y acá cito a Diego Sempol en el mismo trabajo que acabo de citar dice se abandonó así una performatividad de protesta testimonial propia de marchas más tradicionales en busca de ampliar la convocatoria y consolidar un espacio de experiencia en donde se hace cuerpo la idea de la liberalización y la dignificación de la diferencia la apuesta a una política de visibilidad promovida por diversidades las otras por otro grupo las hermanas de la perfecta diligencia y el encuentro ecuménico para las minorías sexuales obtiene un momento destacado en 1997 cuando los activistas Fernando Fraután y Diana Míñez aparecen en el programa periodístico de televisión El Reloj de Canal 10 el 23 de diciembre del 2004 nace el colectivo Pejas Negras para combatir bueno parte de su plataforma dice para combatir prejuicios y lograr que el Estado y el resto de la sociedad dejen de tratarnos como ciudadanos de segunda clase en esta lucha por los derechos humanos defenderemos el derecho a vivir por respeto a un grupo a contrarre matrimonio a adoptar niños a recibir una adulación sexual inclusiva inclusiva que acabe con la discriminación sus integrantes articulan permanentemente su trabajo con sindicatos y con la febre y por supuesto con las organizaciones afrodescendientes y movimientos de mujeres y feministas luego tenemos otras asociaciones de minorías sexuales de Uruguay que era en el 2005 orientando su actividad de forma específica con respecto a la cuestión de SIDA voy a abreviar un poco mucha actividad también digamos de bobejas negras por supuesto y luego voy a esto en junio del 2011 se destaca una campaña a favor del patrimonio igualitario varios sectores de movimientos feministas y de diversidad sexual hacen un frente común para impulsarla a nivel de la diaria televisiva circula un spot publicitario que convoca a conocidas personas del medio artístico y periodístico para expresar su adhesión el spot un beso es un beso no sé si lo recuerdan fue censurado por dos canales privados el canal 4 Montecarro y Zaheca canal 10 bueno en el espacio público las mayores resistencias provienen de la iglesia católica en el año 2003 el arzobispo de Montevideo Nicolás Cotuño declaró públicamente que la pobreza no es la homosexualidad la enfermedad contagiosa y a la grande y en el 2007 la conferencia episcopal se opuso a la aprobación de la violencia concubinaria y en el 2009 la reforma integral del sistema de adopción bueno es decir la autoridad apelando a la ley natural esto es un tema filosófico y epistemológico que yo trato en mis clases apelando a la ley natural intentó repatologizar a la homosexualidad algo considerado un exor bueno para cerrar diríamos que ahora estamos en otra época en otro momento donde hay matrimonio igualitario y como ustedes pudieron ver específicamente y constatar se disolvió la familia o sea estamos en el campo y ahí se pasó pasó sí después de esta disolución total que parece como cifo ¿eh? claro pero entonces después de esta disolución total ya estamos todos estemos en el otro lugar en la nada podemos hacer cosas divertidas después de parte lo que acabamos de hacer ahora le paso sobre la parágrafía abierto la siguiente falta que se hagan la parágrafía que se hagan que se hagan